¿Sabes lo que piensan de única? Usé única porque me llamó mucho la atención, no me irrita, es súper suave. Se mantiene completamente seca. Estoy convencida de que es lo mejor que hay, la mejor toalla que hay. Me siento fresca y me siento seca. Eso es lo que necesito. Yo me considero una persona única. Definitivamente, sí. Tan única como tú.